En varias oportunidades han venido ministros, han venido señores presentantes del Fondo de Vivienda, del Banco de Comercio, coroneles de Pobipol, Fondo de Vivienda Policial, a ofrecer lo mismo que ustedes están acá ahora en la actualidad, a ofrecer que ya nos van a construir casas, que de inmediato ya nos van a dar las casas. Ha pasado 10 años y no tenemos ni polvo ni una casa. Una vez que yo soy policía en retiro, nos siguen descontando la cantidad de 4.400 dólares que le han dado a la empresa por interminuir el Fondo de Vivienda y nos van a contar hasta el 2016. Ese es un abuso.